Los TTT presentan... ¿Ustedes saben que hace un puntito morón en el aire? No, yo tampoco. ¿Quién sabe qué decir? ¿Súper aceituna o una perúa? Nombre y mensaje. Aló, Karina Tapia, te amo. ¿Habrá escuchado, Karina? Hubiera dicho tu nombre, compadre. Sí, ahora se le va a mandar a otro. No sabe, Karina Tapia. Aló, Rodrigo. Rodrigo, tu mensaje. Para del dinosaurio, que las perrunches dirijan la Federación Peruana de Fútbol, ya que sus hijos no pueden. Un mensaje directo y conciso. Y fuerte. Fuerte. Nombre y mensaje. Aló, Olga, te hablo de tu hermano. Coco, ¿por qué te tiras toda la mañana gritándote si tienes cuatro pelos? Está Coco, el nombre está Coco. La mejor forma de coger, decía. A ver, nombre y mensaje. Soy Karina Tapia, yo también te amo. Nombre y mensaje. Ahí está, soy Chaboná. ¿Qué pasó? Sí, versión de los morulos, versión de los morulos. Mamá, mamá. Papá está tirando todo por la ventana. No. Aló, nombre y mensaje. Aló, otra perra de programa Elí Mangallo. ¿Otra perla más? Aló, Elímece. Aló, ¿dónde estás, hermano? ¿Segura que tú eres, hermano? ¿Qué tú eres, hermano? ¿Segura que tú eres, hermano? No, bien, vuelvo, por secaso, por chapigán. Aló, qué malo. ¿Cómo le dicen eso? Oye, ¿al pata le dicen eso al aire? Elí Mangallo, güey. Pero igual, ¿qué pasa con ese señor, ah? Nada. Es que hay bien cascarrales, pero igual, no justifica. Se la juega. Aló, nombre y mensaje. Sí, aló, habla John. ¿Se encuentra el señor tirado? No, no está. No está. Ah, quiere decir que lo recogieron. Nombre y mensaje. Mamá, mamá. El colegio me dice Maxfield Boys. ¿Quiénes te dicen? Everybody. Vale, 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 vale. ¿Qué concurso de chistes? Aló. Aló. Bueno, short, estoy Eliane Corp. Uy, ¿qué quiere? Doña Eliane. Mi song por Excel. Ah, ya. O sea, lo quiere cambiar por... Por Chantal. Por mí. Claro, por Chantal. Ahora sí, siguiente mensaje. Alex. Alex. Un mensaje para mi esposa. Llámame Jessica. Que lo llame Jessica. Ah, estoy esperando te llamar. Ya, ya. Jessica, llámalo, pues. No, yo pensaba que el pata dice que me llame en Jessica. No me llame Jessica. La papita más rica. Ahora con su bolsita picantita. La bolsa pica. La bolsa. La bolsita picantita. Nombre y mensaje. Mensaje de los estudiantes a los profesores. Ya. Si los estudiantes estudian para... Estamos estudiando. Hombre y mensaje. Hombre y mensaje. No. Mensaje. ¿Mensaje? ¿Aló? ¿Chino? Sí. Bye. Ya empezaron ya. ¿Aló? ¿Aló? No, hombre y mensaje. Se ha perdido una minifalda en mi gris. Por favor, vaya a la guachana y... Por wey, no sé quién era. ¿Aló, lo agoté? Sí, ¿tu mensaje? Ah, chuchu me equivocado. Ah, ya. ¿Aló? Seguirá por favor. ¡Oh! Muy fuerte ese, la gente. La ya estaba buena, pero muy fuerte. Parece la gente feeling, ¿ah? Parece la resistencia, la revolución. A ver. Siguiente mensaje. Adolfo. Sí. ¿No te acuerdas que te conté que mi abuelita estaba obsesionada contigo? Sí, sí, sí. Este, un favorcito, ¿qué va a bailar Rowling contigo? ¿Rowling? ¿Rowling? Ya, ya, ya. Rowling. Nombre y mensaje. Eh, Raúl, Marta Chávez, ¿tú qué chucho sabes? No, no. A ver, nombre y mensaje. Bueno, donde estés, te amo. Ahí está. Muy bonito. La pregunta, ¿dónde estás tú? No, 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 no. Nombre y mensaje. Y su globo. Y su globo. Y su globo, ¿no? Está into a un globo. Pero era eso o se refirió a otro... Sí, no sé, es una imaginación. Nombre y mensaje. Dile a la gente que practiquen el sexo Es bueno para ellos Y para todos nosotros ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?